Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Un hombre de origen colombiano apodado La Firma y quien es de toda la confianza de Nemesio Seguera Cervantes, el mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, es el autor intelectual del ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana Capitalino, Omar García Harfosh. Esto de acuerdo con una nota publicada en el Washington Post por el periodista Omar Sánchez de Tagle. El nombre del colombiano integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con el periodista, es Carlos Andrés Rivera Varela. Rivera Varela es jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, y ha incrementado su presencia en otros estados, cita el periodista, de acuerdo con sus investigaciones que constan en el expediente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a las que tuvo acceso. El periodista refiere que en más de una ocasión el cártel de Jalisco Nueva Generación ha intentado controlar la capital del país, sin embargo sus operaciones han fallado ya que otras organizaciones delictivas no han querido unirse al cártel Jalisco Nueva Generación porque estos han roto el pacto entre las organizaciones criminales de no pelear la capital como plaza y no cometer actos de violencia que los pongan en la mira. Por otro lado, desde 2018, Omar García Jarfush ha efectuado varias detenciones contra integrantes del grupo criminal, afirma Sánchez de Tagle. La firma planeó el atentado en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina como parte de una estrategia de expansión del cártel. Esto se lograría mediante el sometimiento al crimen local, secuestros y asesinatos, incluso si eso los convierte en un objetivo prioritario para el Estado, lo importante es controlar las actividades delictivas en la Ciudad de México, cita Sánchez de Tagle. Hay un compilado de acciones que han escalado hasta los hechos ocurridos este pasado 26 de junio. A principios de 2019, la ciudad atravesaba por una de las peores crisis de seguridad. En ese momento, Jesús Horta era el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se había reportado que al menos había 25 grupos criminales responsables de delitos de alto impacto. Entre estas se señaló a la Unión de Tepito, los Molina, los Rodolfos, el cártel de Tláhuac, la Fuerza Antiunión y los Lenin Canchola. En ese entonces, García Jarfush se desempeñaba como titular de la Agencia Federal de Investigación de la Fiscalía General de la República y recomendó detener a las principales cabecillas de esas organizaciones, según lo reportado por el periodista Omar Sánchez. Horta no siguió el consejo de Omar García y en su lugar ordenó a su administración realizar varias investigaciones. Poco después, Omar García Jarfush renunció a la Fiscalía General de la República. El periodista de The Washington Post reveló que funcionarios del gobierno federal le comentaron que Omar García debía realizar un par de acciones certeras antes de dejar su cargo. La orden se cumplió cuando se llevaron a cabo las detenciones de Jorge Flores Concha, alias El Tortas, el líder de la Fuerza Antiunión. En ese entonces, principal contacto de Nemesio Segueras Cervantes y de Pedro Ramírez Pérez, alias El Jamón, el líder de la Unión Tepito, de acuerdo con el periodista. Antes de dejar su cargo en la Fiscalía, informó sobre los indicios de una red de corrupción dentro de los órganos capitalinos para proteger a integrantes de la Unión Tepito y del cártel de Jalisco Nueva Generación. Precisó que los agentes de seguridad eliminaban pruebas e indicios cuando presentaban a los detenidos para así ser liberados unas horas después. El gobierno federal tiene un doble reto por delante, seguir el interminable combate a la delincuencia y enfocar sus baterías hacia el cárter Jalisco Nueva Generación. El atentado contra el jefe de la policía de la Ciudad de México debe tomarse como un mensaje a las autoridades, uno que debe combatirse y en el que debe quedar clara la fuerza del Estado. Se debe redoblar la inteligencia en materia de seguridad y los operativos contra la organización criminal, finalizó el periodista Omar Sánchez de Tagle. Omar García Jarfuch continúa recuperándose de dos intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido luego de recibir tres impactos de bala en ese atentado, ocurrido la mañana del pasado viernes 26 de junio en calles de Lomas de Chapultepec, que ha dejado hasta el momento 19 presuntos implicados detenidos, tres personas sin vida, dos escoltas de García Jarfuch y una persona civil. Y bueno, estimados amigos, para la periodista especializada en crimen organizado, Anabel Hernández, la autoría del atentado por parte del cárter Jalisco Nueva Generación resulta muy sospechosa según sus propias palabras. Para Anabel Hernández, García Jarfuch no es ningún héroe y debería ser investigado por la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. García Jarfuch, hijo del también extinto jefe policíaco Javier García Pañagua, quien ha sido públicamente señalado por corrupción y nexos con el narcotráfico y cuyo hermanastro Javier García Morales, en 2011 fue asesinado al estilo narco, acusó de forma instantánea sin ninguna prueba científica, pericial o investigación al cártel Jalisco Nueva Generación como el artífice del atentado. Hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta quienes ordenaron el extraño ataque plagado de errores básicos, acciones y actitudes escénicas que ninguna poderosa organización del narcotráfico transnacional hubiera hecho de manera accidental. De modo instantáneo, 12 supuestos feroces sicarios se rindieron sin ningún disparo de por medio, con la misma docilidad con la que un niño acepta que lo lleven a la heladería, cita la periodista Anabel Hernández en esta nota publicada por el medio Dutch Bell. Anabel Hernández cita también que tampoco se sabe el motivo, el móvil del ataque, ni tampoco es claro quién era el blanco. En el vehículo atacado iba García Jarfuch y dos escoltas que trabajaban con él desde al menos 10 años atrás. Pocas horas después del ataque al estilo narco y en días subsecuentes en México, hay un coro a que de forma muy uniforme aclama a García Jarfuch como héroe y lo promocionan para que llegue al gabinete de López Obrador. Lo señalan para encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, la Gendarmería o incluso como mando civil de Fuerzas Armadas. Muchos de ese coro son los mismos que llamaban a García Luna, gran policía, aunque ahora está encarcelado en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y protección al cártel de Sinaloa y al cártel de los Beltrán Leiva. Cuando García Luna era amenazado por el narco por no cumplir sus acuerdos, el coro siempre le ayudaba a dar un giro mediático y hacerlo pasar como héroe. Hoy Omar García Jarfuch debería estar bajo investigación por conexión directa a García Luna y con el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cita Anabel Hernández. Soy una periodista de investigación y dado que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un reconocimiento público a mi trabajo y públicamente me ha pedido colaborar con la justicia, en este espacio compartiré en fases parte de la información documentada que he recopilado en una investigación de largo aliento sobre García Luna y sus comparsas. Finalmente, estimados amigos, luego del encarcelamiento de Genaro García Luna, cita Anabel Hernández que García Jarfuch negó rotundamente algún vínculo con él o con su equipo de policías acusados de narcotráfico. Sin embargo, Anabel Hernández afirma que tiene en su poder tres cartas firmadas de puño y letra por Omar García Jarfuch, fechadas en 2008 y dirigidas al entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, quien era entonces Genaro García Luna, ante quien directamente hizo el trámite para entrar a la Policía Federal de un modo totalmente inusual y sin precedente. En las cartas, García Jarfuch le informa directamente a Genaro García Luna paso a paso de los diversos trámites administrativos que estaba cumpliendo para entrar a la institución. Habitualmente, todos esos trámites se hacían ante el área administrativa, pero Omar García Jarfuch lo hizo directamente con García Luna. Así que con tan solo 26 años de edad y con el visto bueno directo de Genaro García Luna, Omar García Jarfuch fue impuesto y dado de alta el 1 de septiembre de 2008 en la Policía Federal y en donde consta además que se creó una nueva plaza para darle cabida, cita Anabel Hernández. Cuando en 2012 terminó la desastrosa administración de Genaro García Luna, cita Anabel Hernández, García Jarfuch y otros quedaron en buenas posiciones, fueron protegidos por otro criminal, Cárdenas Palomino, a través de su pariente político, Humberto Castillejos, quien era muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto y tuvo el cargo de consejero jurídico de la presidencia del 2012 al 2018. García Jarfuch fue enviado como coordinador estatal de la Policía Federal a Guerrero, un bastión clave de los Beltrán Leiva. Ahí estaba al mando cuando la Policía Federal participó en el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos. Pero de esta historia hablaré en mi siguiente colaboración. Concluyen esta nota periodística difundida por el medio internacional alemán.